de derechos, no como beneficiarios pasivos de TADIVAS, sino al desarrollo de sus capacidades, a la construcción de redes sociales que protejan a las niñas, a los niños, a las personas con discapacidad y a las personas mayores y a todos los grupos vulnerables en general. Estamos comprometidos con ser el Estado que más y mejor cuida a sus niñas y a sus niños. Así, durante 2018 se rehabilitaron 46 casas de cuidado diario, 58 centros de bienestar infantil y 3 centros de atención, cuidado e información infantil en Ciudad Juárez, con una inversión de 28 millones de pesos. Con esto rehabilitamos o creamos 1.246 espacios para cuidado infantil. Además, invertimos 25.3 millones de pesos para becar a 5.403 niñas y niños en diferentes modalidades de cuidado, mucho más que cualquier otro gobierno anterior. Queremos anunciar que a las estancias infantiles que por ahora no se ha resuelto el apoyo o la forma en que se realizará el apoyo del gobierno federal, no las vamos a abandonar. Estamos desde ahora procurando los recursos y buscando formas de asociación con diferentes municipios para que sigan funcionando incluso de mejor manera. Ninguno de los niños que acuden a ellas se quedará sin cuidado. Además, hemos lanzado la estrategia... Además, hemos lanzado la estrategia Chihuahua Crece Contigo, un compromiso interinstitucional con las madres embarazadas, los niños hasta 5 años y los adolescentes en pobreza de dos zonas urbanas de Ciudad Juárez y Chihuahua y dos zonas rurales en Batopilas, Iguadalupe y Cargo. Vamos a comprometernos con acciones efectivas para abatir el mínimo de los índices de mortalidad materno-infantil, con programas ambiciosos de nutrición, salud, crianza amorosa y notoría para que las madres, niñas y adolescentes superen las brechas de inequidad. Se han incluido socialmente y se desarrollen en libertad. Nos enorgullecemos de operar tal vez el único sistema de atención psicosocial para niñas, niños y adolescentes en el país para detectar, prevenir y atender todas las formas de violencia de que pueden ser víctimas. De esta manera, en Ciudad Juárez se atendieron 8.542 niños y 8.922 niñas con acciones de acompañamiento psicosocial, individual, grupal, talleres y capacitación. Y en resto del Estado, a 7.581 niños y 2.232 adolescentes y jóvenes. A las personas mayores les apoyamos en 2018 como nunca se había hecho. Otorgamos 16.400 pensiones alimenticias por 1.343 pesos mensuales cada una y llegamos a 66 municipios, un incremento del 20% en el número de pensiones y un 49% en la inversión, con 264.9 millones de pesos. En las ocho comunidades de mayores de Machí se prestaron 25.700 servicios a través de 135 cursos y talleres. Anunciamos que a todas las personas de entre 65 y 67 años que tenemos en nuestro padrón, se les seguirá apoyando hasta en tanto no lleguen a la edad requerida por el Gobierno Federal para ser beneficiarios de sus pensiones. Quiero decir que anoche mismo he platicado con la subsecretaria de Bienestar, Arianna Montiel, precisamente para que pronto podamos hacer un cruzamiento de padrones y asegurarnos de que ninguna persona se quede sin el apoyo estatal y sin el apoyo federal. Las personas con discapacidad... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!